El presidente del Sindicato de Industriales, Luis Frauca, ha señalado que debido a la situación que se vive ya en el país por más de dos semanas de protestas, cierres de calle y manifestaciones, y sobre todo de la vía que conduce hacia la provincia de Chiriquí, ya hay una baja en la producción del sector industrial del 50% aproximadamente. Indica que mucha materia prima se encuentra atrapada en estos cierres de calles que se dan en esta vía que conduce hacia la provincia de Chiriquí y desde la provincia de Chiriquí hacia la ciudad de Panamá. También señala que, por ejemplo, ya en la provincia de Panamá hay escasez de la materia prima de leche para proveer la leche que se necesita en los supermercados para los consumidores y otros derivados lácteos, también el caso del pan. Pero vamos a escuchar parte de esas declaraciones donde también hace un llamado al diálogo y pide al gobierno que se convierta en la vía que pueda encontrar esa solución para que terminen estas protestas. En el caso de alimentos, pollos, huevos, tienen un alto inventario de cientos de miles de dólares todavía en la carretera. Es un inventario perecedero. Medicamentos también están en el área, trabados en este tranque. Combustible ya no hay, no hay gas para poder rellenar los tanques de 25 libras. Es una situación complicada y eso aplica a toda la industria. En la parte de lácteos hay mucha leche acumulada en las áreas de producción, de recepción de leche. En cambio, las fábricas aquí en Panamá están corriendo en seco, no hay. El presidente del Sindicato de Industriales también ha señalado que en estos últimos 15 días las pérdidas para el sector industrial ya se traducen en unos 87 millones de dólares. María de Gracia, TVN Noticias.